Así que Samir pierde su primera ronda y... ¡Ok! Para cualquier puercada TV, hola amiguitos del YouTube, hola amiguitos del Facebook y donde estén viendo este hermoso video. Bueno, fíjate que hoy traemos un reto muy especial, muy importante, porque tiene que ver con... ¡Huevos! Importante los concursantes, por mi lado izquierdo está el concursante número uno llamado... ¡SAMIR! ¡Qué alegría la que le trata a este hombre! Y por el otro lado, el gordito feo llamado... ¡Raúl! Tengo acá en mi mano un listado de preguntas y por aquí en el otro lado tengo mis huevos. ¡Qué raro que tengan los huevos allá! Pero bueno, eso... O ellos van a escoger un número del 1 al 13. Ellos escogen un número. Si contestan correctamente, ellos, por ejemplo, y contestan correctamente una pregunta, él escoge un huevo de los que está ahí y se lo revienta a Raúl. Pero lo interesante de este juego es que esos huevos no se sabe si son cocidos o huevos normales. O sea, la suerte sería que le cayera por lo menos un huevo cocido, o sea, huevo duro. Empezamos con Samir. ¡Samir! ¡Hola! ¡Ocho! ¡Ocho! Samir, ¿cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Qué opinas? Ninguno. ¡Ninguno! Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Así que Samir pierde su primera ronda y... ¡Hero! 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 ¡Ok! ¡Vamos! Ahí está, el primer huevo. Ahora, el turno de... ¿Cómo se llama la galaxia donde vivimos? Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Buena vaca! ¡Buena vaca! Así que Samir se desquita. Y antes de que no reviente, es la Vía Láctea. La galaxia donde vivimos, la Vía Láctea. Pone la cabeza a Raúl y el huevo dice... Ok, continuamos con este reto que vemos acá, mío. Samir, decime las vocales en inglés. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bata! No logran entender qué huevo es posible y qué huevo... ¡Ah! El propósito es que toda la cáscara y todo le quede en la cabeza, estoy tumbando. ¡No, no, no, no! ¡Puérdete un chance! ¡Vaya! ¡Ey! ¡I! ¡La madre! Porque no me pusieron la I, no sé cómo me entendieron. ¿La I? ¡Oh! ¡I se dice la I! ¡I! ¡Oh! ¡You! ¡Ah! ¡No, pero tú eres cerca, vamos! ¡Ja! Ok, Raúl. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? Cinco. Cuatro. Cincuenta. ¡Correcto! Y eso implica que... Tiene que meterle un huevo a Samir. Agarrar ahí otro huevo, probar un yacho. Ok. Y he escogido ese. Además, para el instante no ha salido ni un huevo duro. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? Cinco. Cuatro. Tres. ¿Abrirlo, tú? ¡Correcto! Vienen los huevos ahí, Samir. Otra vez se desquita y solamente nos quedan cuatro huevos. Ay, recuerde que la cabeza es más grande. O sea, no hay un lugar en los huevos. ¡Gordito Raúl! Número. El doce. Doce. Dice... ¿Qué instrumento musical tiene nombre y forma geométrica? Triángulo. ¡Correcto! Samir, poné la mollera ahí, papi. ¡Huevos, bro! ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo? 32. ¡Cercamelo! Tiene 31 añitos, apenas el CR7 Drive, el CR7. Ok, vamos a ver si le toca huevo duro, huevo cocido y... ¡Huevo duro! Tres huevos duros de Samir. ¿Cuántos huevos quedan? Uno. El último. ¿A quién le toca el número? A Raúl. Vamos a ver si sufre o se le va a la gloria. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de la República de Honduras? ¿Lo he aproximado o tengo que...? Exacto. Cinco, cuatro, tres. Como 300 algo, pero... ¡Buena, venga! La Constitución de la República tiene 379 artículos. Y Samir se desquieta con toda la gloria del mundo para reventar. ¡Para que sufra! ¡Para que sufra! Amigos, hermanos, jovencitos, esto fue Cualquier Puerca TV. Gracias por su atención. El triunfador en esta ocasión fue Samir porque le salieron los tres huevos duros. Y el perdedor ha sido Raúl que se suma al próximo reto aquí en Cualquier Puerca TV. ¡Chao! 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 ¡Chao!